Supongo que han ido así a todo el pinche planeta, ¿no? ¿Alguna de mariachi que te guste? Eh, adentro no. ¿Les ha tocado que hayan llegado a una fiesta donde ya estén todos bien pedosos? Ahí, 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 a la de arriba. ¿Cuál le vamos a cantar? Algo muy cachondo, algo muy cachondo. A ver, a ver. Nos llevaron una serenata por esta región a unos compañeros. Pero empezaron a tocar y empezaron a hacer el amor. Señoras y señores, ya lo vieron. Hoy estamos con el mariachi Vargas de Tecalitlán. ¡Tecalitlán! Con eso se dirige, al volante con el escorpión dorado. ¡Eso! ¡Dice yo! ¡Pelucha con la ducha! ¡Sí! ¡Suscríbete! 123 años, güey! Que están cantando. ¿Se ven bien conservados hasta eso? Bien, chavos. Bien, chavos. Bien, chavisa. Para sus 123 años se ven bastante bien. Déjenme decirles. ¡Sí, momia! Este... ¿Cómo se lo hace a un cabrón? O sea, no, man, o sea, han pasado cualquier cantidad de pinches, este... de integrantes, ¿no? Ya somos la sexta generación. ¿Cómo se lo hace para que alguien cante en el mayor si ustedes van y castean, alguien va y manda su currículum? ¿Cómo se lo hace, güey? Pues prácticamente nos audicionan, yo estuve a prueba año y medio y después de ese año y medio me aceptaron. Ya tengo ya 18 años aquí. No, mames, 18. ¿Pero cómo te ponen a prueba año y medio, güey? ¿Te ponen a cargar maletas? ¿A que les afines la trompeta? Pues según lo que me dijeron los antecesores, era de que a ver qué click hacía con la gente si lógicamente desempeñaba bien mi instrumento y cantaba bien. Entonces tienes que requerir esas dos cuestiones para que te puedan aceptar. Qué mamada, güey. 18, cabrones. A ver quién hace click con la gente. No, mames, qué va a estar lejos. No, no, mames, eso es de la trompeta, no hice click. No, ni madre. Preséntense, por favor. Dame tu nombre y la posición sexual favorita. favorita. Arturo Vargas, guitarra y voz. Guitarra y voz, ok. Yo soy Carlos Martínez, director musical de María H. Vargas. ¿Y el director musical que nada más dirige, nada más le haces el mamado? ¿O tocas algo? También toco el violín. ¿Y vos? Y vos. Y con guantes, eh. Con brazos de cool. Agustín Sandoval, trompetista. Jonathan Palomar, guitarra y voz también. ¿Cuántos pinches vocalistas hay? ¿O todos tienen que cantar su pareja? Todos. Todos cantan. Todos cantan increíblemente ahorita en esta generación. Todos cantan. Pero sí ha pasado uno de que, güey, yo soy muy buen músico, pero mejor no cantes así. ¿Cuándo ya me acordé uno nada más? El del guitarrón, ese, güey, no canta. Ese no canta, no. Y es mejor que no cante. Supongo que han ido así a todo el pinche planeta, ¿no? Bendito sea Dios. Les hablan para que toquen en cualquier parte, güey. ¿Cuáles son los lugares más exóticos a los que han ido? Pues, el de los más sobresalientes fue tocar en el Estadio Maracaná. ¡Ah, cabrón! Fuimos a la entrega de la estafeta de los Juegos Panamericanos. Fueron en Brasil y la clausura fue ahí. Nos llevaron a Mariachi Vargas a tocar en el mero centro del Estadio Maracaná y pasaron la estafeta a Guadalajara-Jalisco, donde fueron ya los siguientes Juegos Panamericanos. ¡Ah, claro, güey! Eso está chingón, güey. Pero, ¿otro? ¿Japón? Japón. A Japón. ¿Japón ahí por qué? Nos llevaron a una gira. Eso a mí no me tocó. Fue la... Entonces, no me hables. Quiero que se cuente. Bueno, nos platicaron. De los que a nosotros nos tocó. ¿Ah, no? Ha sido París, ha sido España. Suiza. Ha sido Roma. España. Hicimos la gira con Luis Miguel. ¡Ay, discúlpenme, bichos Luis Miguel! No, mames. Es que se han tocado con todo. Y grabamos los dos discos de Ranchero que ha hecho el señor Luis Miguel. Lo hicimos nosotros. Dice que es el mismo mamón que les escupa en la cara y todo. No, no, no. No es cierto. ¿No? No es cierto. La verdad con nosotros se ha portado como un todo caballero, la verdad. ¿Es buen pedo Luis Miguel? Es bien bueno. Te lo juro que sí. Díganme, ¿cuál fue el detalle más chido de que hayan dicho de Luis Miguel? Primero, supongo que pensaban que a mejor era medio mamila, ¿no? Pues mira, a primera impresión, cuando nos tocó llegar a los estudios, ya para grabar el disco con él, pensamos que iba a llegar con todo el séquito de los guaruras y guardaespaldas, todo el rollo, llegó el solo. Ah, chinga. Él solo, te lo juro. ¿Tan jodido está la cosa? Y se esperó desde, entrábamos a las 10 de la mañana y salíamos 10 de la noche y se quedaba todo el tiempo cuidando cada canción. Eso sí es muy, muy cuidadoso, muy profesional. O sea, no importaba que no estuvieran grabando voces, las piches. Las armonías él se quedaba, desde todo hasta los coros. Se quedó toda la música hasta que terminamos de grabar todo. ¿Les ha tocado que hayan llegado a una fiesta donde ya estén todos bien pedos? Así como que. ¿Varias? Sí nos ha tocado varias. ¿Es el canta borroso? 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 No, no, no. ¿Es el canta borroso? ¿Es el canta borroso? En la mañana casi sí. Pero diles el canta borroso. En la mañana toma el tapas desde el siguiente día. Compárteles el canta borroso. ¿Cuál es el canta borroso? ¿Cuál es el canta borroso? No, es que no, aquí no tomamos. No, no tomamos. No toman, ¿por qué no toman? Un canta borroso que no huele al alcohol es como una flor sin aroma. No, no. Hasta que terminamos. Hasta que terminamos. Hasta que terminamos. Ya terminando el show. Agárrate, canota. Festejamos, festejamos el concierto. ¿Qué es lo más extremo que les ha tocado vivir así con algún cliente? Sin decir nombres, ¿para qué vamos a estar? Sin decir nombres. A ver, a tu hijo, cuenta una de las tuyas. Híjole, pues nos contrataron, nos llevaron hasta Cancún. Ajá. Pensamos que un salón enormísimo y nada más era una pareja. Ah, cabrón. Dijeron que la novia quería a Mariachi Vargas y llevaron a Mariachi Vargas en esa ocasión. Todo el pinche salón grandote. No, mami, loco. Está bien barato Mariachi Vargas. Qué pedo. A mí me tocó una en Guadalajara. Uno que pidió matrimonio. Hizo... ¿Cómo se llaman estos? Que hace... Que van entrando cada quien. Ah, sí, sí. Como estas activaciones. Flashmob. 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 Y llegó como iba vestido igual que él. Yo llegué tocando la trompeta y la confundió. Llegó él también vestido igual. Ya le pidió matrimonio. Y dijo, ¿por qué es Mariachi? Me pide matrimonio. Pero era... Era un hijo de una tequilera. Tenía... Tenía... No, nada. Lógicamente les dio un... Un cartón de tequila cada uno. Ah, bueno. Su sexta. Su sexta. Íbamos como doscientos, trescientos músicos y se puso bueno. Algo muy cachondo, algo muy cachondo. A ver, a ver. Nos llevaron una serenata por este... Por esta región. Ajá. A unos compañeros. Pero empezaron a tocar. Y empezaron a hacer el amor. En el carro. Y Mariachi afuera. No mames. Que era una... Que era una fantasía que tenía la mujer. Te lo juro. Mariachi te provoca diferente tipo de sensaciones. Desde luego. Unos nostalgia. Otros alegría. Otros cachondeo. Otros... Uy, se ponen a chillar. Pero también, ¿no? Sí, claro. Desde luego emociones. Están los depresivos. Que no. Me encanta. Me duele. ¿Cuál es la... La que ya están hasta la... Así como hasta la madre. Como bien pinches... Este... Enfiestados. Y que les piden. Hijo. Yo creo que la que siempre nos piden es la de... No, no, no. Ya estamos... Ya está el... Luego es... Mariachi loco, cabrón. Mariachi loco, cabrón. Pero tratamos de no. No, pero siempre José Alfredo no falla, ¿eh? Es el rey. Es la de ella. El rey. De repente ya rolas así como... Gringas y como... Ah, sí. Las hacen mexicanizadas. Me explico si le han visto todo ese pinche. Sí, sí, sí. ¿Ustedes lo hacen o no lo hacen? No. Nosotros acabamos de grabar en el disco sinfónico nuevo. Un tema de un... De un musical de Estados Unidos. Un musical de Broadway. Se llama West Side Story. Ajá. Acabamos de grabar un tema que fue la mitad en español y la mitad en inglés. ¡Órale! ¡Ay, cabrón! El Mariachi Vargas siempre lo hace pues con... Trata de buscar la categoría. Sí, combinado. Con clase. Con el Recodo hicimos una fusión. O sea, de mucha... Con muy buen gusto. O sea, no estamos cerrados. O sea, no estamos cerrados. O sea, no lo hicimos en... En fusión con... Si no estás cerrado a combinar, pero tratar de no... No denigrar el género y cuidando mucho la ciencia. Hacerlo de la mejor manera. Hacerlo de la mejor manera. Sí, es que han hecho muchas colaboraciones, ¿no? Sí. ¿Me puede decir algunas de las más famosas? Por ejemplo, está la de la banda del Recodo. El Recodo. Dios Favela también. Sí, Dios Favela. Lógicamente Luis Miguel. María León. Viendonos más atrás. Pues, Juan Gabriel. Pedro Infante. Javier Solís. Este, todos los cantantes de Ranchero. Lucha Villa. Miguel Acevedo Mejía. Pues, Alfredo Jiménez. ¡Órale, cabrón! ¿Por qué se llama Mariachi Vargas? Por los fundadores. Don Gaspar Vargas, que fue el mero mero. De ahí le siguió Don Silvestre Vargas. Y decidieron poner Mariachi Vargas de Tecalitlán, Jalisco. Que están en el sur de Jalisco. Ok. Pero, con esto que me dicen que es de Tecalitlán. ¿Hay otros Mariachis Vargas que anden por ahí también? No, de hecho hay un Vargas, ¿verdad? Pero que son por apellidos. Por apellidos están el Mariachi, por ejemplo, de mis hermanos. El Mariachi Hermanos Vargas. Pero nada que ver con el Mariachi Vargas. El nuevo Tecalitlán también es de Guadalajara, pero es otro canal diferente. Ah, o sea, tú traicionaste a tu familia. Es correcto. Por ahí más. Me dieron un chance de jugar. ¡Hola, hombre! Por ahí más. Hay varios en la camioneta. Este está cabrón. Casi. Ustedes no me dejarán mentir. Casi todos los Mariachis, por lo general, son de familia. Sí, todos somos de familia. Casi todos. Casi todos. Está cabrón. O sea, que escuchan Mariachi desde chavitos. Sí. Sí, prácticamente. Nos dan un violín, una guitarra. O una trompeta. Eso tocaba desde los siete años o seis. Ya tocaba la trompeta. Sí, se le ven las mañas. ¿Y a qué edad ya los integran al Mariachi? ¿Ya cuando puedan chupar o qué? No, eso se va dando con el tiempo. Ya cuando empiezan a aprender el repertorio, ya cuando empiezan a aprender canciones, ya es cuando ya los empiezan a integrar al Mariachi. Puede ser que sean adolescentes y entren. Pueden ser desde chavitos. Mi caso fue como desde los nueve años, pero porque es familiar, ¿no? Ah, cabrón. Entonces mi papá, entonces... Yo empecé a los siete. Entonces te empiezan a llevar de la mano y te cuidan. Órale. Lo que es la necesidad, ¿no? Yo no metería a mi hijo. Yo no metería a mi hijo a los ocho o nueve años si no estuviera yo al pendiente. Eso es lo que hizo mi papá en mi caso, pues. Ahí nos cuidaba y nos ayudaba. Y también porque los horarios son cabrones, güey. O sea, los mariachis son de noche o de madrugada, cabrón. Eres nocturno. Por eso ahorita nos tiene unos desmañanados. Sí, no, está cabrón, güey. Qué chingón, cabrón, porque una música tan tradicional que nos llena de tanto orgullo, dentro de tantos clichés que existen de los mexicanos, pues este es uno de los que más nos gusta presumir. Sí, y es algo que identifica. Y de los que nos sentimos orgullosos, cabrón, ¿no? Es algo que identifica fuera de nuestras fronteras, gracias a Dios, el mariachi. Y tan es así que ya hay grupos de mariachi en cada país, ya nacionales. Te puedo decir desde... Hay mariachi en Egipto, hay mariachi en Francia, hay mariachi en Japón, en Croacia, Canadá, y todos en Sudamérica. Y no necesariamente son mexicanos. No, 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 ya son, ya son, este... Son, son así los... Y de buen nivel. Y hay encuentros internacionales, ¿no? De mariachi. El encuentro internacional... Han llegado de Cuba, han llegado de Aruba, de Curazao, han llegado de... De Argentina, Chile, Colombia, Venezuela... No, no, hay muchos... Colombianos no se diga. Colombia, por cierto, saludos a Colombia, es el país que creo que tiene más músicos de mariachi que colombianos. Te lo juro. A ver, ¿qué chingados hacen los mariachis cuando van de fiesta ellos? Cuando no van a trabajar. Ah, pues pisteamos. Pero no hay que hacer toda la gente. Se arma la bohemia también. Se arma la bohemia. Se arma la bohemia. Pero también se ponen a cantar. Pero monumental hasta. Por tiempo libre cantamos. La diferencia es que en la chamba no pisteamos. Y cuando estamos de fiesta... ¡Ahí sí! ¡Arráncate! Tequilita. Pensamos el viernes y nos vemos el lunes. Ahora que decías de los encuentros en Estados Unidos, sí hacen competencias estudiantiles, juveniles, y también nos solicitan mucho a los... Ahí sí vamos como jueces. Y damos talleres también a los niños o jóvenes. Y somos jueces en la competencia. Y hacen de edades por categorías y también les dan sus premios. Desde kínder hasta universidad. Viajes. Allá hay muy muy buena cultura del mariachi en todas las escuelas y colegios. ¿Hay canciones originales del mariachi varga? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¡Ah chinga! ¿Sabes al mariachi? La que cantamos ahorita. ¿Sabes al mariachi varga? Es el mariachi varga. Es el mariachi varga. ¿En serio? Sí. O sea, es una de las más chingonas que hace Luis Miguel, ¿no? Claro. La biquina. La biquina también. Órale. Es que mira, por ejemplo, uno piensa que ya son canciones como ya de hace mucho tiempo y de dominio público. Ajá. Pero no, güey. Son de Don Rubén. 120 años, cabros, a huevo, güey, ¿no? Oigan, ¿y cómo lo han hecho con esta nueva normalidad, cabrón? No mames. Ha estado pesado, pesado, te estoy bien honesto, pero hemos tratado de cuidarnos y seguir presentándonos ahora sí que por las redes sociales para que vean que todavía seguimos vivos primeramente y que estamos sanos, adaptándonos a estas nuevas cuestiones que han suscitado y pues seguir adelante hermanito, no nos queda de otra. ¿Y ahora cómo llegan así a los lugares? O sea, ¿han ido a algún lugar público? No, ahorita no. Ahorita todo ha sido virtual. ¿Y cómo lo van a hacer? Es el streaming. Bueno, ¿llegar con tapabocas o cómo va a ser el problema? Vamos, ¿cómo atapó la taza? No, ya nos ponemos en el escenario y ya nos quitamos el tipo de bocas. Con distancia, pero la verdad no se han dicho ahorita público. ¿Se van a hacer la prueba del todo? Sí, ¿tacuar? ¿La del cotonete, la del pinchón en el dedo o la del culo? No, no, no. Hasta esa no hemos llegado. ¿Cuál es más segura? Pero fíjate que ya está empezando a ver. Gracias a Dios, este, varios compañeros músicos de Mariachi, pues se han tenido que adaptar. Ajá. Y pues lógicamente sí marcan su distancia, ¿eh? Y hay algunos, este, compañeros de la Plaza Garibaldi que también les mando un saludo de ahí salir. Saludos a todos. Muy cordial para ellos y también para San Juan de Dios, que es Jalisco y en Guadalajara también. Pues hacen, haz de cuenta, hacen su vallita de guardar Susana a distancia y empiezan a tocar. ¿Por qué, güey? Porque de verdad han tenido que hacer adaptaciones para poder salir adelante, hermano. Sí, es que es el premio más afectado el espectáculo y la música en vivo. La música en vivo. Como los más rezagados para, para reactivarnos. Pero ahí vamos, ahí vamos. Ya, presidente, ya, levántanos. El castigo. El castigo, hermanito. No, presidente. Slim, ya, apúrate. Mandó la punta. Capísimo. Ya, vale la vacuna, por el amor de Dios. ¿Cuánto salió el mariachi así, normal? No, pues es que hay muchísimos pesos ya. Dependiendo el número de elementos, pero un estándar, te estoy hablando de unos, híjole, unos, un buen grupo ya de unos 11 elementos, unos 7 mil, 8 mil pesos. Ok, por ahora. Así es. Sí, arriba de eso. Órale, güey. Ya pueden llegar como ustedes a 2 millones de dólares. Así es. Por elemento. Por elemento. Y en esas experiencias acá, más street, street fighter. A mí me tocó, a mí me tocó una muy ruda. ¿Cuál? De recién cuando yo empecé, tenía unos 14 años. Y canté en, ya puedo decir el comercial, México típico, ahí en el corazón de Garibaldi. Y estaba cantando y una señora se me quedaba mirando. El señor se enojó. Y me agarró de la solapa y me levantó. Pues estaba muy, muy, muy chavito. Y saca la pistola y me encañona. No mames. Con mi vieja no te vas a pasar de aquí. Y le dice, la señora dice, tranquilo, estúpido. ¿No ves que es un niño? Y ya me soltó. Fue mi primera experiencia, imagínate, pues yo me quedé friqueado totalmente. Te cagaste. Y sí, la verdad, me dijo uno de los compañeros, decía, aquí vas a cosechar correteadas, mentadas de madre, madrasos, de todo. Y literal, así pasó. Es como una biblia, ¿no? Se tiene que tocar hasta las madrizas, porque a veces llegaban los compañeros, nos juntábamos en la plaza Garibaldi, y llegaban los de las colonias aledañas, a buscar pleito, sin haber motivo o razón. No más. Era nada más porque, vamos a trenzarnos a madrasos. Por aburrición. A ver, a ver, eso le tocó a mis hermanos, a mis hermanos que también son músicos de mariachi, es que se quitaban el cinturón y con la hebilla, a hacer alcancías. Hacernos todos. Hacernos todos, para mariachi. A mí me tocó una muy típica de los borrachos, que estás en las chambas y... Y el último, no te pago. No te quieren pagar, otros se quieren arcos, otros se agarran el instrumento, piensan que es un juguete. A mí me ha tocado dos veces, me ha tirado la trompeta, una así me quedó como lata pisada. Ya las festejadas, la muchacha estaba hasta las chanclas, y llevamos varias horas. Yo fui al baño, y mi trompeta la traía de aquí, de la boquilla. Pues cuando menos pensó, nada mejor. Se convirtió en clarinete. Se le soltó y se convirtió en lata pisada. Y luego lo peor, pues que se puso bravo el novio. Le dije, pues oye, pues me la pagas, nuevecita, una trompeta española. Y yo así, con todo este sacrificio. Y no, se puso bravo y nos acabó pagando otra persona que le dio vergüenza. Sabes que no, yo te pago la trompeta, me la deja, la hago lámpara, pero yo te la pago. Sí. No más firmamela, por favor. Sí. Que diga María Chivarga. No, yo también estaba en el barrio, pero sí le dio vergüenza. No por nada. Y pues yo sé lo que es un instrumento, y si gracias a Dios me la pagaron, pero sí hay guitarras, guitarronazos. Sí, en Garibaldi se armaban las campales, y ahí sí era de hasta con lo que tuvieras. Era la guitarra. ¿Pero cuál era el motivo de que le agandallaban? Había, 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 había bronca con los de la Guerrero, había bronca con los de Tepito, había bronca con los de la Lagunilla, y nada más era porque traían ganas de agarrar a los amantes. ¿Qué pasó, pendejo? Régate las pichas, ¿o qué pedo? ¿Eh? Chingas a tu madre, pendejo. Acabo de limpiarlo, trae las salchichas. ¡Oh! Ya valió más. Muchachos, ha sido un honor para ustedes, este, estar en el escorpión al volante, espero que lo hayan disfrutado, este, y por favor digan sus redes sociales para que la gente lo siga. Mariachi Vargas Oficial, y arroba mariachi vargas en todas las redes sociales, que nos sigan. Hola, que nos sigan, y nos vamos a despedir con el grito de guerra. ¡Que lucha no eres lucha! ¡Que lucha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!